Bueno, vamos a información internacional que hay mucha desde diferentes coordenadas. Chile sufre la peor tragedia desde el terremoto del 2010. Una serie de incendios en el centro sur, pero en especial en la región de Valparaíso, ha dejado al menos 112 personas fallecidas y 3.000 casas destruidas. Número incuantificable de coches. Se investiga si algunos fueron intencionales, al menos hay dos detenidos. Los detalles. El presidente de Chile decretó dos días de duelo nacional iniciando este lunes tras los incendios en Valparaíso de este fin de semana, una de las más grandes tragedias que ha vivido el país. Además, se mantendrá toque de queda de las 18 horas a las 10 de la mañana en cuatro municipios de la región, Viña del Mar, Quilpue, Limache y Villa Alemana, para facilitar los trabajos de equipos de emergencia y evitar saqueos registrados en algunas casas de las zonas más afectadas. El presidente Gabriel Boric reiteró que sigue la investigación sobre las causas de los incendios que testigos describen se propagaron en cuestión de minutos. Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley. Los incendios han destruido más de 3.000 viviendas. La cifra de desaparecidos se actualizó en 190. El mandatario chileno agradeció a la canciller mexicana Alicia Bárcena por la ayuda ofrecida desde nuestro país para enfrentar la emergencia. Los gobiernos de Perú, Venezuela, Uruguay, Colombia, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil y Ucrania hicieron lo propio. El Papa Francisco pidió rezar por las víctimas de los devastadores incendios. Se espera que las condiciones climáticas mejoren en las próximas horas con un fenómeno típico de la temporada en la costa del Pacífico que produce mucha nubosidad y humedad. Sin embargo, las altas temperaturas continuarán hasta el martes. Ana María Islas, Noticias NMAS.